Se hará el saque de costado Forma de centro, lo tiraron arriba A ver quién va a buscar la Gotardi Cubre Barça, la Gotardi que le pega gol GOOOOOOOL DEL PORVERY Avivada no, mira como la apuntió Se la pellizcó adentro Y en 3 minutos y medio gana el PORVE El PORVENIR 1, ARGENTINO JUNIOR 0, GOTARDI